Buenísimo, pues vamos a cerrar ahora sí la reja para que no haya ninguna distracción durante esta actividad. Les agradezco mucho estar aquí presentes y todo este inter técnico para poder dejar listo todo este asunto. Vamos a trabajar el día de hoy un estudio metafísico. Es muy interesante ahondar en todas estas enseñanzas, conocerlas primero, si nos gustan, empezarlas a practicar, a vivir, empiezan a dar una filosofía de vida. En ocasiones esa filosofía nos la vamos haciendo nosotros, como Dios nos da a entender, como vimos a nuestros padres que lo hacían y bien que mal ahí vamos. La realidad es que sí hay una enseñanza que está por, digamoslo así, con el manual de las leyes de la vida, que cada persona debe de comprender. Lo que pasa cuando uno las estudia, las comprende, le gustan, es que uno se apasiona. Y entonces las personas a tu alrededor te empiezan a decir, eres un fanático, eres un traumado, ya deja de estar con esas cosas. Y la pregunta válida sería, ¿soy un fanático? ¿Y qué es la característica de un fanático? A ver si saben alguna. Puede ser un extremista, por un lado, pero hay una característica que es ir y no respetar las creencias de los demás. Eso es lo que hace fanáticos. Me perdonan, pero hay fanáticos de la miseria. Y las personas que no son fanáticas de algo lindo de la vida son fanáticas del fútbol, son fanáticas de la política, son fanáticas de sus problemas, son fanáticas de la enfermedad, de toda índole. Y entonces ven, digámoslo así, que una persona se pone, en este caso, a buscar una vida superior, a pujar hacia arriba, y entonces consideran que ya se metió la tía a la religión. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué la gente cree que si tú crees en algo es una religión? Allí es donde puedes ver que la gente está traumada por la religión, o sea, tiene problemas pues con la religión. Y eso, en realidad, metafísica es un estudio que no tiene nada que ver con religión. Lo que tiene que ver es con la vida, con el estudio de nuestra propia vida y con la realización de la presencia de nuestra vida. Y es allí donde nosotros tendríamos que poner mucho énfasis en nuestra propia vida. ¿Para qué la tenemos? ¿Qué es lo que la vida espera de nosotros? ¿Cuál es el futuro de nuestra vida? En eso prácticamente se nos va la vida completa y en ocasiones ni siquiera tocamos una pequeña faceta de lo que la vida es para nosotros. Entonces, lo que vinimos a realizar acá es nuestra vida, valga la redundancia. ¿Pero qué es esa vida? Eso es justamente lo que venimos nosotros a ver acá. El gran maestro de las enseñanzas de las leyes de la vida y de la presencia de vida, cuyo nombre es el yo soy, es el maestro Saint Germain. El nombre de tu vida, cuando se activa, es el yo soy. Entonces, el poder del yo soy es un poder muy grande que atrae todo el poder de tu vida. Y es muy importante utilizarlo. Jesús lo utilizaba, era un gran maestro del ser, del yo soy. Todo lo que él enseñaba tenía que ver con eso y él hacía decretos con el yo soy, sin lugar a duda, que ustedes conocen, como yo soy el camino, la verdad y la vida. Reconociendo que el yo soy es el camino a donde ir, la verdad para conocer y la vida en su expresión. La vida con V, mayúscula. Lo más alto de nuestra vida tiene que ver con ese sentido. Entonces, esto es muy importante saberlo, conocerlo, vivirlo y saber que si nosotros no desarrollamos una, ahora sí que una vocación, un sentido de nuestra propia vida, eso lo vamos a utilizar para ser, ahora sí que adoradores de los problemas, del rencor, del odio, de nuestras heridas, de lo que nos hicieron, de la historia de nuestra vida, del pasado. Porque somos seres humanos y el ser humano siempre tiene, digamoslo así, deseos, tiene un sentido de desear siempre algo. Y si no deseamos la vida o lo superior, vamos a desear miseria siempre. No hay términos medios, me perdonan, es o crudo o frito. O quieres la vida con todo, o la media vida es la medio, la media vida y la media vida es media muerte también, es carencia, es desilusión. Entonces, lo que se plantea y lo que vamos a ver el día de hoy es esta creencia en nuestra propia vida, esta creencia en nosotros mismos, este ir siempre hacia nosotros en lugar de estar buscando en los otros las respuestas a nuestras cuestiones. Entonces, Dios nos sostiene, es parte fundamental de esta certeza con la cual hay que vivir. Hay personas religiosas, o sea, que practican una religión, pero son angustiados, viven en angustia, depresión, todo el tiempo están preocupadas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en qué clase de Dios creen esas personas? Si están todo el día tristes, si están todo el día preocupándose, la realidad, dice un gran maestro de metafísica conocido como Emmett Fox, es que no creen en Dios verdaderamente. Porque si se creyera en Dios, en realidad, no tendríamos por qué estar angustiados ni carentes de ninguna circunstancia. Entonces, estamos en el entendido, estamos en esa búsqueda de esa certeza, para siempre sentirnos bien, en paz, en armonía, encontrar nuestro lugar en la vida, empezar, digámoslo así, a dedicarnos más a nuestro autoconocimiento, a nuestra buena vida, que nosotros vinimos para eso, vinimos para tener la vida completa, para cumplir todos nuestros objetivos constructivos, para estar bien con las demás personas, con rectas relaciones con todos, quiere decir que no tengamos exabruptos, no tengamos cuestiones o ni siquiera una tendencia a rozar con alguna persona de nuestra familia, del trabajo, de a nuestro alrededor, porque todo tendría que acomodarse bien. Eso es justamente la misión de nuestra vida, dice el maestro Saint Germain. Los individuos le prestan poca atención y ninguna adoración al origen. Adoran más sus problemas, sus carencias, sus dolencias. Quieren tanto su enfermedad y sus problemas que se alejan en ese sentido de la buena vida. Pero el gran asunto y la gravedad del asunto es perder el sentido del origen, perder ese gusto o esa adoración o esa creencia en que hay algo de donde vinimos, llámenle Dios, el universo, la vida. Eso es lo que desconecta de esa presencia y nos pone en los diversos asuntos que es el plano de la lucha y de los problemas. Entonces, podemos hacer una invocación y eso es justamente hablarle a tu propia vida. No sé si le han hablado a la vida. En algún momento la vida, cuando le hablan, esa vida se activa. Y tú puedes hablarle a esa vida con el contacto que tienes con ella, que es en el corazón. En el corazón es el anclaje que tenemos de la vida. Justamente, allí viene esa presencia de vida, se ancla y empieza a latir ese corazón. Va a través de las venas, regresa por las arterias, activa todo nuestro sistema nervioso central. Eso activa y da alimento, digámoslo así, a nuestro cerebro. Y nosotros podemos percibir la realidad de las cosas, lo que vemos, lo que escuchamos y demás, es justamente por ese origen. Y cuántas veces le damos gracias a esa vida. Y lo mejor de todo es que esa vida nos tiene aquí de gratis. ¿Quién pagó por venir acá? Y sin embargo, con todo y que estamos aquí, como se dice, de agrapa, de gratis, sin haber pagado nada, nos quejamos de la vida, nos enojamos, nos angustiamos, nos preocupamos. Oye, oye, ¿verdad? Cálmate, bájale tres rayitas. ¿Cuándo pagaste por la vida como para que digas, que me devuelvan mi dinero? Y allí, por supuesto, por dar por sentado esas cuestiones, es que perdemos en cuenta cómo vinimos acá. Y por supuesto, como a veces no nos damos cuenta que tenemos resentimiento con la vida, lo achacamos a los padres, a la pareja cuando te emparejas, a los hijos cuando tienes hijos, y a los jefes, proyectamos todo eso, todas esas cuestiones que en realidad son internas y son de un, pues no estar a gusto con la propia vida, con lo que estamos pasando. Entonces, podemos decirle, amada vida, yo te amo, amada vida, gracias. Amada vida, enséñame a vivir como tú eres. Entonces, despierta la vida dentro de mí. ¿Quieren hacerlo? Podemos decirle, amada vida, despierta la vida dentro de mí. Muéstrame tu sendero. Revélame tu amor. Manifiesta tu prosperidad. Y que no me quede duda de la respuesta a este llamado que hago. Gracias, Padre. Que así es. Entonces, allí comienza un tiempito diario para dedicarle a tu vida. Por supuesto, estas charlas son el estudio de nuestra presencia de vida. O sea, vinimos aquí a ponernos más en contacto con esa vida y eso es la razón por la cual estudiamos metafísica. Vamos al origen. Y la definición académica de metafísica, de acuerdo con Leibniz, es el estudio de las causas primigenias de la vida. Y en este caso, los principios, los orígenes, y estamos nosotros en el origen de la vida como seres humanos, Dios, está en el corazón. Por eso se dice que en el corazón tienes una llama triple. Que activa la conciencia de la vida y esa conciencia de la vida son tres conciencias en una. Amor, rayo rosa, sabiduría, rayo dorado y poder, rayo azul. Entonces, hay personas que les gusta tomar estos tres deditos y no sé si han visto a Jesús que te hace así. Dice, ¿qué onda? ¿Por qué? La llama triple. ¿Cómo es la llama triple? Amor, sabiduría y poder. ¿Pueden hacerlo con sus deditos? Así como Iti. Sí se puede, Margarita, ¿verdad? Y entonces luego los juntas. Juntas la llama triple y te la pones aquí en el pechito. Y estás en ese reconocimiento y le puedes hablar y ponerte en contacto así como si activaras la transmisión y decirle, amada vida, yo te amo. Amada vida, gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que me das. Gracias Padre. Gracias Padre. Y tienes así el poder del Cristo, es justamente amor, sabiduría y poder. La llama triple. Siempre que piensen y junten estos tres deditos, es justamente el contacto con el divino, el ser divino dentro de nosotros. Entonces, esa es la adoración a la vida. Había una duda por ahí, Raquel. La pregunta verdadera sería, ¿cuánto tiempo ocupamos para reverenciar la vida a diario? No lo hacemos. O sea, la damos por sentado. Damos por sentado a nuestros padres y ahí cuando se van, ¡ay mis padres! ¿Qué falta me hace? Igual al revés, ¿verdad? Estamos todos volteados porque dejamos de considerar la presencia de vida como lo primero. Entonces, es reconciliarnos con la vida. Y tú puedes decir, no, yo estoy bien con mis padres, yo estoy bien con mis hermanos, yo estoy bien con mis hijos. Entonces, cuando tú ya, digamoslo así, dices que estás bien con todos, pero sigue habiendo algo dentro de ti, ahora tú tienes como culpable a la vida. Estás culpando a la vida por lo que te pasó, por lo que le pasó a tu familia, por las situaciones y demás. Y regresemos al origen de eso. ¿Quién somos para quejarnos de la vida? ¿Verdad? No podemos ni siquiera decir que los caminos de la vida no son como yo creía. Ya me acordé de ti. De hecho, hay gente que medita así, con los deditos así, juntitos. Tú puedes ponerte los deditos como tú quieras en tu vida. La realidad es que sí, ustedes, todo lo que hagan por obtener el contacto divino es válido. Si ustedes ocupan prender y encender una vela, como la luz que vamos a estudiar, eso es correcto. De acuerdo a lo que tú crees. Si tú crees que en tu mente se hace la luz y no necesitas la vela, en tu mente se hace la luz. El asunto, más que un formalismo, es la práctica interior, el entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, el gran asunto es que lo que nos saca de esa vida es justamente actitudes que van en contra de la vida. Dice aquí el maestro, un momento de furia, así, qué sé yo, no te gustó qué hicieron, no te gustó que agarraran tus cosas, te encabritas, de odio, che vieja. Me las va a pagar, me las va a pagar, ¿verdad? O de decaimiento. Ya con eso estás, digámoslo así, cerrando la puerta a la vida. Y en este caso, eso genera causas, genera un boquete, digámoslo así, que te abre las puertas a que te ocurran discordias, situaciones y cosas que no deseamos de la vida. Dice el maestro Saint Germain, en el momento en que te irritas o te disgustas, debes aquietarte y no permitir que salga una palabra de tu boca hasta que te autocontroles. Todos deberían ser amables y considerados los unos con los otros. El autocontrol, no es por los demás, es por nosotros. No es por quedar bien con las personas, es porque eso en el futuro te engendraría discordias. Entonces, el proceso de la desdicha, para que lo hagamos consciente porque lo hacemos y no sabemos, luego culpamos a la vida porque nos pasan cosas. Número uno, se generan acciones destructivas, se dice una palabra enojado, se actúa, se actúa abruptamente, a veces tomamos decisiones polarizadas. ¿Qué sé yo? Tu pareja un día no hizo lo que querías y dices, Francisco José, en la vida me vuelves a hacer esto. Y te polarizas. No, ya no quiero saber nada de ti, ya no. Ya no quiero esto. Y así, de un lado te polarizas al otro. Y el Francisco José ese ni sabe nada de metafísica ni nada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros ya incurrimos en un daño dentro de nuestra propia vida por polarizarnos. Dos, se produce miseria. O sea, viene en circunstancias de la mano con eso. Y no es que te ocurrió algo, que alguien te quiera hacer daño, es que tú le abriste la puerta a eso. El tercer paso es que las personas se llenan de desesperación, agonía y rebelión. Ahí viene la preocupación, la angustia y demás. Y además, tendríamos que recordar lo que dice el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos de lo que se está expresando, es que nos damos cuenta de lo que pasa en nuestra vida. Y si nos sentimos desesperados, ¿qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué dije? ¿Cómo actué? El cuarto punto es cuando ya se culpa la vida y al origen de todo bien por permitir la injusticia. Dices, yo y mi familia, ¿por qué nos pasó esto? Si éramos tan buenos, si esto, si el otro. Se le echas la culpa a la vida. Y el quinto punto es cuando imploras porque se alivie la miseria. Se implora porque se alivie la miseria, pero se vuelve el círculo vicioso. Se siguen generando actitudes negativas, se sigue recibiendo esa miseria, nos seguimos quejando, seguimos culpando y seguimos pidiendo alivio. Y entonces, piensen en ese ciclo en el que viven la mayoría de las personas. Entonces, por supuesto, pues se preguntan al respecto. Y la pregunta sería, ¿cuánto se ha invertido en nosotros? ¿Cuántos días hemos vivido aquí? ¿Cuántos años? Con alimento, vestido, sol, luz, agua, todas las necesidades de nuestra vida cubiertas. Se nos ha estado germinando durante muchísimo tiempo. Por supuesto, la vida todo el tiempo, el sol sale todos los días. ¿Y cuántas veces le agradeces al sol? Dice John Lennon, ¿verdad? Cuando hagas algo muy bueno y nadie te reconozca, alégrate. El sol sale todos los días y nadie le dice nada nunca. Es una actitud, ¿verdad?, de vida. Y, por supuesto, nosotros tendríamos que ver que es muy sencillo lo que estamos viendo, pero es la regla para el bien vivir, para activar la ley de la vida. La ley de economía cósmica es que toda persona tiene que tener lo que le corresponde. Tú ocupas vestido, tiene que venir. Tú ocupas comer, ahí tienes tortas ahogadas. Tú ocupas divertirte, pues ahí está una gama de cosas y cuestiones, lecturas, musicales, conciertos, etcétera, etcétera, que te van a entretener. Diría el maestro Jesús, no te preocupes, ¿por qué vas a comer? Los lirios se visten mejor que un rey y no hacen nada. ¿Cuánto más uno? Pues que hace cosas, según esto. Él estaba invocando y reconociendo la ley de economía cósmica. Si tú ocupas un trabajo, algo a lo cual dedicarte, hay un trabajo que esté esperando por ti y que se engrane. Y tú solamente debes de creer que así es. Activar la ley, es decir, yo creo en la ley de economía cósmica. ¿Cómo es? Yo creo en la ley de economía cósmica. Yo tengo lo que me corresponde. Yo tengo lo que me corresponde. Todo lo que necesito me viene. Todo lo que necesito me viene. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, en lugar de preocuparse, el ser humano debería de estar activando las leyes de la vida. Esta es la ley del tercer universo del rayo rosa. Los economistas trabajan justamente poniendo la ley de oferta y de demanda. Si tú ocupas algo, hay esa oferta en algún sitio y la ley de economía cósmica te pone en contacto con eso. El rayo rosa se trata de ello. Les he contado la historia de mi primo. Él trabajaba en una corporación muy importante aquí en México y su esposa alemana se lo llevó a vivir a su país natal. Él, ustedes saben que hacer la equivalencia de México a Alemania en estudios, grados, etc., pues es todo un show. Pero él llegó y no se agüitó. Era un ejecutivo top y llegó allá a hacer nada porque nada más conocía a su esposa y a su hijo que venía en camino, apenas lo iba a conocer. Pero un desconocido, un don nadie, sin idioma, apenitas tenía las palabras, pero él no se agüitó. Y dijo, este tiempo lo voy a ocupar para estudiar el idioma y voy a ofrecer servicio social. Y se metió de bombero en la zona de la Baviera, en Alemania. Y empezó, por supuesto, de bombero, de estudiante del idioma, pues al poco tiempo ya tenía allí su club de amigos, el idioma iba mejorando cada vez. Y en el paso de los meses, años, le contrataron en la empresa donde trabajaba acá, pero ahora en la sede mundial, que es esta empresa de autos que se llama Audi. Y como ejecutivo internacional de toda América, de todos los autos Audi en América. ¿Y qué hizo él? Ocuparse. Ocupar su energía. Ocupar su vida en algo constructivo. No dijo, no, yo que todo lo tenía en México, yo que era el número uno, yo que esto, el otro, y vine aquí, esto, el otro. Ocupar la energía de tu vida, dedicarte, y hizo lo más grande que pudo hacer, que fue un servicio social, de bombero, de a gratis, pues. ¿Para qué? Para mover la energía de su vida. Y eso lo colocó por ley de economía cósmica, donde debe de estar. Había manito levantada. No hizo drama, no se enojó con la vida, no. Sí. ¿Por qué? Exacto, el ser humano es pendiente al drama. Sí. Sí. Uno lo ve. En la cara se le ve a las personas el drama. Ya se te quitó, ya se te quitó. Pero tengo los expedientes secretos X. Que son las fotos de los estudiantes los primeros días que llegaron a las charlas. Hasta suena música así como alienígena, ¿verdad? Porque se ve el drama, cómo nos gustaba, el rostro desencajado, la ira, las tendencias, la cara chueca. ¿Por qué? Porque éramos tendientes a eso. Y entonces es justamente que la gente le gusta así, ¿verdad? Regocijarse y ponerse con ese, revolcarse con esos sentimientos. Pero esa es la vida dura, chicos y chicas. Nosotros hemos aprendido a que nos gusta esa vida dura. Y hay gente que no sabe vivir de otro modo. ¿Por qué? Porque no han tenido ningún acercamiento con las leyes de la vida, con el conocimiento metafísico, con algo que los eleve. Y bueno, imagínense a nuestros padres, muchos de ellos a lo mejor tocaron por primera vez metafísica, pero que nos hayan dado lo que nos hayan dado sin haber tenido este conocimiento fue un gran avance. Hayan sido como hayan sido, hijos de su madre o no. Que nos hayan abierto las puertas con algo que hicieron para poder llegar el día de hoy a tener esto ya. La bendición que esté para ellos siempre donde quiera que estén. Porque quiere decir que algo se hicieron bien. Nos colocaron en algún punto para nosotros poder ver o vislumbrar o apenas tocar esto en la vida. Y eso ya es un gran avance. No se imaginan cómo se acelera la encarnación cuando uno tiene contacto con esto. Porque empiezas en las leyes de la vida y las leyes de la vida dicen, deja el drama. Quédate quieto y reconoce el yo soy, reconoce tu vida. Y ya. ¿Ustedes pueden creer que la vida sea tan fácil? Es que ese es el punto. La vida empieza a ser fácil para quien cree que es fácil. Y entonces te ve el tío y dices, ay, cómo vas a creer que esto así, con unos decretos ahí, con esto, con el otro. No me creas. No te estoy diciendo que me creas, yo no soy un fanático. Tú eres el fanático de tus pensamientos. Y ahí tienes al tío fanático de sus problemas, de creer que él está bien. ¿Cuántas personas creen que están bien y están bien pero bien mal? Bien pero bien. Estamos en horario familiar todavía. Entonces, y revolcándose en su idea, y todo les prueba que están mal, la salud, la provisión, y siguen pensando ellos, y bien seguros que están bien. Perdónenme. Eso es justamente lo que vino a hacer Jesús, a romper los arquetipos de la vida, de la mente, del ser humano hasta ese momento. Y eso es lo que deberíamos de hacer diario, ser revolucionarios de nuestro pensamiento, no volver a pensar igual que ayer. El pensamiento que hoy tengan es un pensamiento nuevo, pero el pensamiento incluso de hoy no va a ser válido mañana. Mañana ustedes tienen que actualizar su software, tienen que actualizar sus pensamientos, tienen que actualizar su mente, tienen que repensar todo lo que creen y piensan y saben. Y ese es el principio, por supuesto, el principio crístico, es la ley de regeneración. Pregunta el maestro Saint Germain. ¿Por qué los seres humanos no agradecen siquiera las bendiciones que la naturaleza les derrama con tanta abundancia? ¿Por qué se olvidan del origen de toda vida, todo amor, toda inteligencia y todo poder? ¿Dónde está tu gratitud por las magníficas experiencias que gozas a cada momento, cada hora, cada día, un año tras otro? Y entonces viene la máxima metafísica. En metafísica lo que se enseña a decir es, gracias Padre. ¿Cómo es? Gracias Padre. Se enseña, porque un gran maestro lo enseñó. El primer metafísico que dijo, gracias Padre, fue Jesús. Gracias Padre que ya todos comimos y tres mil tragaron ahí panes y peces. Está muy sencillo. Gracias Padre. Si quieren hacerlo con sentimiento pueden decir, gracias Padre. ¿Quieren hacerlo con sentimiento? Vamos a hacerlo. Gracias Padre. Gracias Padre. O sea, te sale bien Margarita. A mí yo sí estaba diciendo eso, Román. Me acordé de que yo me asomaba a la cazuela de mi tía y yo pensé que me cargaron. Yo veía, se veía, se veía comida. Pero una vez bien, ¿en dónde la hace y la prepara tan rápido? Y lo que hacía ella era dar la atención a la comida y le daba con el muestro. Y ponía sus manos y dice, gracias Padre. Y mi mamá tenía la idea de decirle a mí y a todos. Te caíste, levántate y lloraste y agradece que no me fue aquí o aquí por ahí. Levanta. Y tronaba dedos y hablaba en ese momento que pasaba algo. No sé por qué lo hacía. Pero era como despejate, muévete y levántate. Y entonces hacía una oración. Ah, mira. Pues de tu tía traes tú la inspiración metafísica. Sí, mi mamá. Que como que para atacar. Yo creo, no sé, pero yo necesitaría. Entonces sí es cierto que la gracia se funciona porque salía comida. Chicos y chicas, gracias Padre sin límites. ¿Tienes silla? Gracias Padre. ¿Comiste? Gracias Padre. ¿No comiste? Gracias Padre. Porque te estoy adelgazando. Todo lo que te ocurre en la vida, gracias Padre. Para arriba, para abajo. Hay algunos que inventan cosas que son inventos. Y entonces le agregan, gracias Padre, Madre. Si ya Jesús lo inventó, el gracias Padre, ¿para qué andas inventando otras cosas? Inventa cómo ir a la luna, inventa otro. Porque el gracias Padre se va cargando a través de, desde el primer momento en que se dijo, por los siglos de los siglos. Y cada vez que alguien lo dice, multiplica ese poder. Y es justamente una frase metafísica por excelencia. Hay personas que oran mucho, pero no agradecen. Entonces, y como oran mucho, se les atoran sus oraciones. No sé si me explico. Entonces, vienen un día y dicen, Román, llevo tres años decretando esto. Digo, ¿en serio? ¿Tanto tiempo? Ya suelta la oración. Tienes que llegar a un momento en donde la sueltes. Bueno, si no la sueltas, no se la dejas a Dios. O sea, cuando tú oras, tú estás activando eso. Pero en un momento dado, tienes que terminar tu tratamiento y dejar que ya entre al plano metafísico para que actúe. Entonces, ya la regué, ¿qué hago? Agradece los próximos tres años. El agradecimiento es soltura. El agradecimiento es el contacto divino que nosotros necesitamos en el reconocimiento de Dios. Entonces, espero que eso esté más clarito para ustedes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dios no sostiene? Gracias, Padre. ¿Dios me protege? Gracias, Padre. ¿Dios me provee? Gracias, Padre. Yo tengo todo lo que necesito. ¿Yo llego a tiempo? Gracias, Padre. Todo. De hecho, es así. Pero por creer que nosotros somos los que actuamos, nos metemos en medio y entorpecemos las cosas. Y metafísica es soltarse, aflojarse, flojito y cooperando para que Dios actúe. Metafísica es la habilidad de quitarte de en medio, de quitar la personalidad en medio de los asuntos, de esta tendencia que tenemos de yo debo de hacer, porque esto, porque soy muy bueno. Bueno, bájale, 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 bájale. Esto, en ocasiones esta actitud la da la edad, porque el ser humano se da cuenta, después de haber vivido 60, 70 años, se da cuenta de los alcances que tiene el ser humano. Y allí apenas empieza a ver todo esto. No importa la edad que tengamos, si nosotros empezamos a reconocer y a darnos cuenta de esto en este momento, en ese momento entra la sabiduría, entra la sapiencia en nosotros para saber cómo funcionan las cosas. Tú debes de hacer tu parte, cumplir con tu deber, hacer tu dharma, como lo haría tu tía, servir los frijoles. Pero Dios se va a encargar de multiplicarlos. Dios se va a encargar de que alcance para todos. Dios te va a llevar a los caminos que tú necesites recorrer. ¿Y tú? Gracias, Padre, todo el tiempo. Flojita y cooperando. Flojita y cooperando, ¿verdad? Valga la analogía, Margarita. La indiferencia a lo divino es el veneno, y el veneno intoxica y separa de la presencia. No se puede ser indiferente de lo divino. ¿Qué es lo divino? Lo lindo, lo superior, lo que tiene que ver con la vida. Nosotros tendríamos que decretar, y si les parece, vamos a hacer este reconocimiento, y podemos decir, ¡Oh, Creador del Universo, Supremo Dios Omnipotente, sostén y trae a los seres humanos a tu eterna perfección! Nuestras acciones nos separan o nos unen de la presencia de Dios. Diría Jesús, por sus frutos los conoceréis. Las acciones separatistas generan perturbación y duda de sí mismo. Cuando tú dudas de ti y de tu vida, es que tomaste acciones consonas con el miedo. Tenías miedo de que a lo mejor te ibas a quedar sin dinero y tomaste una decisión errónea. Y eso te separó de ese contacto divino. Y el contrario es la confianza. Dios me sostiene, Dios me va a proveer, Dios paga mis cuentas, Dios va por adelantado de mí, Dios me sana, Dios me cuida, Dios cuida a mi familia, Dios protege. Gracias, Padre. Y agradecer es estar seguro por adelantado que eso va a ser así. Y esas son las acciones que nos unen con Dios, que nos unen con el bienestar, con la salud, con todo lo que necesitemos. El dominio es mantenernos aferrados a Dios. Aprender a cómo estar aferrados a lo divino. No separarnos. Dice Metfox algo muy sencillo. Todos los días leer un párrafo del libro espiritual del momento. El libro espiritual que tengamos, escuchar, aunque sea un minuto, una enseñanza, una charla, meditar, decretar, orar, lo que eleve la mente, te ponen ese contacto con ese... Y dice el maestro Saint Germain, cinco minutos de decretos o de contemplación de lo divino te van a traer y te van a quitar horas de problemas en un día. A veces nos salimos de casa sin hacer ninguna práctica interior y ya entramos al trajín del día y o se nos cierra, se nos piden más requisitos de los que pensábamos, luchamos y demás cuando pudimos adelantarnos con una invocación práctica a la presencia divina. Y ahí está justamente lo que dice el maestro Jesús. Hay que mantener la guardia ante la puerta del pensamiento y del sentimiento. Hay que estar allí guardando que no entre en nuestra vida ningún pensamiento de duda, porque si tú dejas que pase una duda, esa duda después va a traer dos dudas, luego tres dudas, luego cuatro, y te vas a sentir cada vez más inseguro, desprotegido, descobijado. Y ahí es donde te paras en la puerta y dices, no pasarás. No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Ninguna duda al respecto. Dios nos sostiene, en verdad, nosotros creemos que hacemos muchas cosas, pero en realidad no tenemos control de nada. Lo que tiene control sobre nuestra vida es lo divino. Y eso es parte de lo cual estamos trabajando acá en nuestra existencia. Es para lo que estamos viviendo y realizándonos en esta práctica de la presencia divina. Podemos decretar, si les parece bien. Yo decreto el exterminio de esta causa de discordia y que con una sola vez que el arranque bastará para que la presencia supla con su amor, sabiduría y seguridad, fuertemente asido a la roca de la verdad. Gracias Padre. O sea, con un pensamiento que ha sido el lastre de nuestra vida, que nos ha traído discordia y demás, ahora pedimos que eso sea exterminado. Sabemos nosotros que existe la llama violeta. La llama violeta es la llama de la transmutación, de consumir lo negativo, de exterminar cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier angustia que esté por allí. Tú no te tienes que sentir nerviosito por nada. Si algo te hace sentir nerviosito, suéltalo, déjaselo a la presencia divina, haz tus tratamientos, ponte una semana a hacer tus decretos, tus servicios, tu estudio, tu preparación, lo que tú hagas, hasta que esa cuestión te deje de preocupar, de alterar, de sentir ese gusanito que no funciona para nada. Podemos seguir decretando. Yo siento júbilo por alcanzar la luz y el entendimiento de mi vida que se manifiesta ahora mismo. Gracias Padre, que así es. Y siempre podemos reconocer que la presencia triunfa, que nada puede contra la presencia. Podemos decir, yo sé que la magna presencia, yo soy, siempre triunfa y trae ahora mi eterna libertad y la edad dorada se hace ahora presente. Gracias Padre. Vivir en la gloria, es estar felices, contentos, libres de ansiedades. Si tú te levantas un día tranquilo, en paz, sin deberle nada a nadie, estás en la gloria. Quédate así. Diría don Rubén Cedeño, no andes buscando lo que no se te perdió. Las alumnas, los alumnos más sabios que tengo, son a los que no se les perdió nada y no andan buscando nada por ahí. Uno, No. Gracias.